Nos reencontramos con el doctor Elmer Huerta, a quien saludamos y le dejamos planteada la pregunta. ¿Hay probabilidad de que visitantes a Qatar, que fueron por el Mundial, regresen a sus países con el MERS o virus del camello, como se le conoce? Doctor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Hola, Jorge, buenos días, Mabel, buenos días, también buenos días a todos nuestros oyentes. La respuesta corta a tu pregunta de si alguno de los asistentes al Mundial de Fútbol en Qatar pueda regresar a su país infectado con el virus que causa el MERS. La respuesta es sí, y esa es la preocupación de un grupo de investigadores que publican la semana pasada en la revista Lancet, un artículo que lo que hace es tratar de llamar la atención de las autoridades de salud de los diversos países del mundo para que estén atentos a la aparición de posibles casos de este MERS en sus regiones, porque han habido miles de fanáticos, como hemos visto, en Qatar y que están regresando a sus países. Pero recordemos primero, Jorge, Mabel, ¿qué cosa es esto, esto del virus del camello? Mucha gente pregunta, ¿qué es esto? Porque la prensa rápidamente dice, los jugadores franceses se han infectado con el virus del camello, aunque no hay prueba de eso, pero la gente pregunta y pregunta. A ver, ubicámonos en la realidad que tenemos en este momento. En este momento estamos en el tercer año de la gran pandemia de COVID-19, empezando ya el cuarto año en enero próximo que viene. Esta enfermedad, COVID-19, es causada por quién? El virus coronavirus, nuevo coronavirus, cuyo nombre más científico es SARS-CoV-2. Ese número 2 es porque hay otro que es SARS-CoV-1. ¿Y cuál es el SARS-CoV-1? Es un virus que apareció en el año 2003 en la China y que causó una enfermedad que se llama SARS, S-A-R-S. Esta enfermedad, que en su momento preocupó muchísimo al mundo porque podía ser el origen de una gran pandemia, felizmente desapareció el SARS. Después de haber presentado más o menos 8000 casos de SARS, desapareció el SARS causado por quién? Por el coronavirus llamado SARS-CoV-1. De allí la ciencia se preparó muchísimo en esa época, con vacunas y con todo. Estaba todo listo, pero felizmente la enfermedad desapareció. Pasaron los años y el 2012 apareció otra enfermedad, pero esta vez en Arabia Saudita, muy parecida a la primera, al SARS, y se le llamó MERS, M-E-R-S. Estas son en inglés Middle East, o sea, el Oriente Medio, el síndrome respiratorio del Oriente Medio. Y de esta enfermedad, causada por un virus que se llama el coronavirus del MERS. Otro virus, pero primo hermano del primero, del 1. Esta enfermedad, el MERS, es la más letal. Tiene una letalidad de más o menos 35%, o sea, de cada 100 personas que se infectan, 35 mueren con este MERS. Y ya sabemos que esta pandemia que tenemos ahora es causada por otro coronavirus que se le ha llamado el SARS-CoV-2, ¿verdad? El 1 fue el del SARS. Muy bien, entonces ya estas 3 enfermedades son hermanas, SARS, MERS y COVID-19. Entonces, este MERS todavía está dando vueltas. A diferencia del SARS que desapareció, el MERS no, está dando vueltas. Por ejemplo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hasta noviembre de este año, se han presentado 2,600 casos en el Oriente Medio. En Qatar, en mayo, se reportaron dos casos. ¿Y dónde está lo del camello? El primer virus, el SARS-CoV-1, que causó SARS, se originó de un animal que se llama la civeta. El segundo, este MERS que estamos hablando, se ha originado de un camello. Y el tercero, la pandemia que nos afecta en este momento, al parecer se ha originado del murciélago. Entonces, los camellos, los dromedarios, más específicamente, porque hay diferencia entre el camello y el dromedario, lo que hay en Qatar son dromedarios con una sola joroba, esos son los reservorios de este virus. Entonces, lo que están diciendo estas autoridades en esta revista Lance de la semana pasada es, señores, ha habido muchísima gente junta, ha habido mucho contacto humano en los estadios, en los lugares, han habido muchos contactos con camellos, con estos dromedarios, entonces no vaya a ser que alguna de estas personas pueda acoger este virus y pueda regresar a su país y presentarse casos. Así es que no sabemos cuántos fanáticos se habrán ido del Perú, estoy seguro que han ido muchos, que estén atentos a síntomas respiratorios, etcétera, si nos están escuchando, que vayan inmediatamente con su médico y le digan, mire, yo estoy con una cosa media rara, con un resfrío, con una gripe que no sé qué es, así es que, y acabo de regresar de Qatar, he escuchado esto, doctor, qué es lo que se puede hacer, porque hay pruebas para esto, obviamente, para detectar este virus coronavirus del MERS. Oye, una después de otra, todas vienen juntas, doctor, muchas gracias. Pero lo cierto es que creo que ahora también prestamos mucho más atención a los virus, eso también es importante y de alguna manera nos va a ayudar a cuidarnos mucho mejor. Claro, ahora cuando venga el invierno vamos a estar hablando otra vez de los virus incisionales respiratorios, del virus de la gripe, que siempre han estado, pero como tiene razón, como estamos con las antenas más paraditas, ya le prestamos mucha más atención a estos casos. Un abrazo, doctor, lo escuchamos por la tarde en Espacio Vital. Hasta la tarde, hasta las 5, Mabel, hasta luego, Jorge, hasta luego con todos, chao. Hasta luego, doctor. 7 y 29.